El 13 de abril es una fecha en la que se celebra el Día Internacional del Beso. Cabe señalar que este festejo es nuevo, pues nació hace algunos años luego de que una pareja tailandesa se diera un beso que duró aproximadamente 46 horas con 24 minutos y 9 segundos. Aunque dar un beso es un símbolo de afecto, cariño y amor, existen estudios que revelan que besar tiene muchos beneficios para la salud, como aminorar el dolor, reforzar el sistema inmunitario, además de liberar endorfinas así como hormonas de oxitocina, las cuales generan estabilidad emocional y combaten estados de ansiedad, estrés, fobias, temores, etc. Ante estos beneficios algunos oaxaqueños manifestaron que para ellos dar un beso tiene un significado especial. Hay diferentes tipos de besos, el de por amigos, por cariño, amistad y otros que son los más bonitos, a tu pareja por ejemplo. Y eso es como por afecto, amor que sientes de esa persona. Extrañarnos y querernos para que me dé energía, porque la quiero, por amor. Por respeto, ¿no? Cuando le das a tus papás y cariño a una persona, porque no a cualquiera le das un beso. Y pues de amistad igual, ¿no? Porque a veces se me interprete, pero pues no pasa de eso. Que quemas muchas calorías con un beso, ¿no? Entonces ya veje unas 100 calorías con un beso y así. Con tu pareja, es mostrarle cariño y respeto, como decía mi compañera. Quemar calorías, trabajar los músculos faciales, también compartir bacterias, disminuir las caries. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.